organizadas de forma complementaria en la constitución de todo. La organización fue combinada de forma diversificada de esos tipos de unión. Liga los elementos entre sí, los elementos en una totalidad, los elementos a la totalidad y la totalidad a los elementos. Es decir, une entre sí todas las uniones y constituye la unión de las uniones. Todo esto vamos a ver más adelante gráficamente cómo. ¿Cómo? Se establece pues un encuentro para crear la estrategia de organización desde la pedagogía y la complejidad. Después, si hay que plantear nuestra estrategia de evaluación, en tanto constituye en cualquier empresa, institución, organización, distinguir, contextualizar, globalizar, ubicar y afrontar. Como estrategia de organización desde el pensamiento complejo, permite establecer la coexistencia entre la causalidad lineal y unidireccional con la causalidad incúmplica, circular y multireferenciada. ¿Qué aplicabilidad tiene entonces la estrategia de pensamiento complejo? Veamos, es toda una propuesta. Una propuesta de concebir cualquier pensamiento, conocimiento, idea como un sistema complejo y en ese sentido posee subsistemas, subsistemas con componentes o elementos que se interaccionan y generan causalidades que se manifiestan en encuentros externos y encuentros internos con interrelaciones que fecundan reorganizaciones, cambios y transformaciones. Oiga, se viene de cualquier institución, organización, empresa, pero hasta ahí no llega, porque si se queda así ahí, entonces quedaría en un asunto lineal. Eso es permanente. Es decir, que hay un momento en que la organización se convierte en línea y hay que hacer que nuevamente se genere esa transformación. Esa transformación puede ser generada por uno de los componentes de uno de los subsistemas del sistema en totalidad. Digamos gráficamente. Veamos. La organización de un pensamiento-conocimiento. Por ejemplo, vamos a ver la educación como un sistema complejo. Esta es una idea. Es una idea que está constituida por diversos sistemas. Son ideas que se convierten en un asunto polisistema. Porque cada uno de los componentes de un sistema pasa a ser subsistema. Recordemos la premisa. El pensamiento complejo es un tejido. Es una red de relaciones. Miremos los sistemas externos de la educación, por ejemplo, en forma lineal. Los procesos, escuelas, sociedad, cultura, política, tecnología, ciencia. Y algunos de sus sistemas internos. Educación, procesos pedagógicos, didácticos, curriculares, administrativos, relacionales, comunicacionales. Ahí están planteados de forma lineal. Pero empiezan a pasar esos subsistemas con sus componentes en los círculos polirelacionales. Miremos ahí. Están los componentes internos del sistema educativo y los componentes externos del sistema educativo. Basados a círculos polirelacionales que posibilitan la causalidad compleja. Porque la causalidad compleja es circular. Algunos subsistemas con sus respectivos componentes. El sistema pedagógico, el subsistema didáctico, el subsistema relacional, el subsistema curricular, el subsistema organizacional. Planteados en forma lineal, que los empezamos a pasar a los círculos polirelacionales, que nos permitan generar interrelaciones desde causalidades complejas, es decir, desde la perspectiva circular. Ahora, decíamos que un componente de un subsistema genera nuevas circularidades, nuevas interrelaciones. En este caso, por ejemplo, el componente de educación, ciencia. Miren, bien ustedes, ese componente de ciencia, pasa a su vez a ser otro subsistema. Ciencia. Ciencia natural, ciencia humana, ciencia social, ciencia antropológica, ciencia de la tierra. En el caso de pedagogía, el componente de pedagogía, fundamentos, pasa a su vez a ser un subsistema. Fundamentos pedagógicos, axiológicos, antropológicos, filosóficos. Y, a su vez, el componente, el componente de fundamentos, pasa a ser otro subsistema. Antropología, esa concepción de hombre, sociedad, cultura. Esto fue propuesto en el Seminario Internacional de la Universidad del siglo XXI en Brasil, Brasilia, en noviembre de 2003. Está publicado en el Manual de Iniciación Pedagógica del Pensamiento Complejo, en el que hay un capítulo de discusión coautora. Y está planteado en esta página web, en HORUS, Observación de Reformas Universitarias. Miremos otro ejemplo de la estrategia de organización, la organización de un conocimiento. La didáctica como un sistema complejo, representado en el Congreso Internacional en Bogotá del Departamento Complejo en el 2000. Y se habla de la didáctica como un sistema complejo, posee el subsistema, sus componentes. Ahí están. Sujeto, objetivo, problema, objetivo, contenido, objeto, resultado, método. Interacción, interacciones del proceso didáctico y el contexto, interrelaciones de los componentes, genera los encuentros externos, los encuentros internos, y propiedades. Todo sistema debe tener propiedades que son los principios reguladores de orden. En el caso de la didáctica como un sistema complejo, las propiedades son la transversalidad, la retrocedibilidad, la arquitectidad, la complejidad, la contextualidad y la apertura. Sigamos con ella, con la didáctica como un sistema complejo, porque la complejidad es un pedido, es una red de relaciones, es inacabado, es infinito, es incompleto, no acabado. Mientras más usted conoce de un tema, entonces se da cuenta que evidentemente la red de relaciones se vuelve infinita. Es una relación autogeneradora, es una relación reclusiva, aquí sigue la didáctica como un sistema complejo. Y esta didáctica como un sistema complejo es un texto de más de 200 páginas, pues se caracterizan cada una de esas interrelaciones. Fuerzo puesto en el Congreso de Pedagogía de Pensamiento Complejo en Bogotá, está publicado en el primer Congreso Internacional de Pensamiento Complejo en el tomo 12. Veamos otros ejemplos de la articulación de la estrategia. Vamos a ver la organización de un pensamiento. Veamos Unicórdoba como un sistema complejo en la Universidad de Córdoba. Fue una apuesta, una apuesta que la Universidad de Córdoba y la Universidad de Córdoba tenía como objetivo en el 2002 lanzarse el proceso de transformación académica y administrativa y en su metodología adoptó la planeación estratégica sustentada en los principios del enfoque sistémico de la teoría de la complejidad de la laboral. Busca entonces como estrategia una asesoría externa. Ya habían trabajado internamente en esas de trabajo, esas de trabajo con actores internos, actores externos. y busca la asesoría externa a Complejos Colombia y como asesoría entonces manda su caja de material donde estaban, tenían ingeniosos internos y externos elaborados por esas empresas de trabajo. Entonces desde la perspectiva de la estrategia de organización de un pensamiento, conocimiento o acción, se les dice, bueno, dentro de todo ese material que ustedes tienen, estos son los subsistemas internos, estos son los subsistemas externos, innovación y tecnología, lo político, lo legal, el espacio y el ambiente. Y estas son las interrelaciones entre los componentes de los subsistemas internos y externos. Ahora sí, se les digo a los sectores, empiecen a caracterizar cada una de esas interrelaciones posibilitadas desde la causalidad compleja a través de los círculos polio-nacionales. Realmente el trabajo largo, largo, es justamente esa caracterización, es establecer las ruedas relaciones entre todos los componentes de cada uno de los subsistemas. Fue pues propuesta en Montería en el Congreso de Pensamiento Complejo y está publicado en la página web de OVS. Otro ejemplo, la organización de una acción, la unidad de atención integral del Vigado como un sistema complejo, la UAI. La UAI es un equipo multiprofusional, la experiencia se desarrolló en el 2001-2002 en el municipio de Vigado, con un total que era grande de tantas acción municipios de 155 mil personas. Era un proyecto que respondía a 24 instituciones educativas oficiales de educación formal de básica primaria. Los docentes a los que se respondían eran de esas instituciones educativas, directivos docentes 24, docentes 500, docentes de educación especial 5 y docentes de apoyo 10. Y los estudiantes eran un total aproximadamente de 19.836. La propuesta del sistema de organización del equipo multiprofusional de la UAI se planteaba cómo era desde la perspectiva de la simplicidad y cómo era desde la perspectiva de la complejidad. Se puede que se pueda mucho, por eso resaltea el verde y el arancado porque es imposible el evento. Pero tiene un planteamiento interesante como la unidad de atención integral del equipo multiprofusional. que responde a las necesidades educativas especiales de un municipio, puede verse o desarrollarse desde la perspectiva de la simplicidad y desde la perspectiva de la complejidad. Todavía hay que definirlo, la diferenciación entre cómo se consigue esa estrategia de actuación de un equipo multiprofusional desde la perspectiva de la simplicidad y cómo se establece desde la perspectiva de la complejidad. Entonces, empezamos a crear esos sistemas, área de intervención, la pedagogía, la fonodología, la psicología, los sociofamiliados, los terapeutas, los nutricionales y los psiquiátricos. El campo de acción era con la comunidad, la institución, el alumno, la familia. Otro sistema era el sistema de actividades, actividades de diagnóstico, sensibilización, formación, capacitación, actualización, intervención, ubicación, prevención, evaluación. Programas, era otro subsistema, el desarrollo humano integral, el guarda, la comunicación, familia, comunidad de escuela, emociones, actitudes y comportamientos del ser, el desarrollo sensorial es como todo, la salud, la alimentación, pedagogía, didáctica y currícula. Otro subsistema, fueron los servicios, atención a la diversidad educativa, convivir en armonía, fíjense que están en los círculos polibracionales que son los que posibilitan la causalidad completa. Y procesos de asesoría, divulgación, o medio de investigación. El sistema completo queda así, en las revelaciones, esto caracterizado de sus restos que nos llevan entre 500 páginas. O sea, todos los procesos a la vez representados en el quinto congreso virtual. Está publicado también en esa página. Otro ejemplo de aplicación de la estrategia es la Universidad de Medellín. En la Universidad de Medellín, desde el 2003 hasta la fecha, existe un programa que se llama Semillaria de Investigaciones, está planteado en la Secretaría de Investigaciones, y hay una temática que se desarrolla y se llama pensamiento complejo. Los asistentes son estudiantes, docentes, directivas, empleados y egresados. Están convocados todos los actores de la universidad. Y miremos algunos ejemplos. Factores que incluyen en el bajo rendimiento de los estudiantes del programa de administración. Es una idea. El equipo de estudiantes. Sus sistemas externos, dos. Sus sistemas internos, tres. Aunque esos sistemas crecen, en la medida en que más conoce uno de ese pensamiento, conocimiento o acción. Y aquí están planteados los círculos progresionales, posibles en la causalidad compleja. Las redes de relaciones, las interrelaciones, infinitas y inacabadas. El trabajo sería la caracterización de cada uno de ellos. El efecto que tendrá el PLC sobre los cluster, el sistema del proyecto con 12, propone que se haga el ejercicio pequeño, con dos sistemas externos, tres internos. Y aquí están. Es bien interesante el trabajo porque es pluridiverso a todos los actores. En cuanto a programas, en cuanto a facultades que representan, en cuanto a nivel de estudio, hay los que están iniciando los semestres, los que están terminando. Es bien interesante. El imaginario de los desplazados. Aquí está la integración entre los sistemas externos e internos. Otro es el derecho ambiental autónomo latinoamericano. Política, sociedad, derecho ambiental, política, recursos naturales, código ambiental. Otro es la plantilla antigérmenes para calzado. Esta también hay investigaciones, es propuesto para el emprendimiento, para la creatividad, para la innovación. Están en las propuestas geniales, además de que salen unas interrelaciones, afirmadas por los estudiantes, intensadas. Si se hubiese realizado desde una lógica lineal. Poca participación de estudiantes de derechos en actividades extracurriculares. Política económica carcelaria actual y futura en Colombia. Fíjense ustedes que este equipo de estudiantes, uno es de Economía Industrial, otro es de Derecho. Le hablaba ahora de lo interesante que surge ahí, el trabajo interdisciplinario. Y que en la medida en que más conocen, más pueden plantear. Es que pueden plantear tres externos, pueden plantear los que quieran. Tres externos, tres internos. ¿Cómo se ve afectada la calidad del café al ser sembrada más de 1.800 metros sin ningún tipo de fertilizantes químicos? Creación de un departamento de marketing en la Universidad de la Argentina. ¿Cómo se ve afectada la calidad de los estudiantes? Esta estrategia ha sido también reconocida por multiversidad cultural. Vamos a tener mañana una presentación. Una aproximación al pensamiento complejo con la Estrategia Organización del Conocimiento y el Pensamiento de la Acción de la Perspectiva Muminiana. De manera humana pasó por una prueba y fue avalada. Finalmente, en la Universidad de San Buenaventura, la experiencia se desarrolla en el 2009 con el Programa de Postrados en Educación y Especialización en Desarrollo y Pensamiento Reflexivo y Crítico-Creativo. La temática es un módulo de teoría del pensamiento. Los asistentes son estudiantes de postreado. Y miren este sistema de la gestión documental con una de las estudiantes, la interrelación entre los sistemas externos, los internos y el sistema completo. La interrelación entre los sistemas internos y externos. Tarea larga que faltaría sería la caracterización de cada una de las interrelaciones. Otro es transformaciones diarias en el aula de clase, internos y externos y el sistema completo. Otro es la creación de un colegio, la interrelación entre los sistemas externos, internos y el sistema completo. Concluyendo, señores asistentes, es preciso ser conscientes que a veces las reformas pueden comenzar pequeñas, aparentemente sin importancia, en lugar de que por personas impensadas, pero abro comillas molinianas. Como siempre, la iniciativa no puede venir más que de una minoría, lo que sigue incomprendida, a veces perseguida, después se opera en la discriminación de la idea que al difundirse, se convierte en una fuerza activa. Eso es bien dicho. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.